El secretario de Obras y Servicios Públicos, Julián Ricalde Magaña, a menos de dos meses de que se cumpla el tiempo de vida útil del relleno sanitario actual, manifestó que es incierto el lugar donde se construirá el nuevo relleno sanitario, ya que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado no ha emitido los resultados de los estudios que ha realizado en la parcela 8990, lugar en el que se pretende construir el relleno sanitario. El funcionario aseguró que la Secretaría externó su incertidumbre para autorizar el proyecto en esa ubicación geográfica. Bueno, a medida que se siga retardando este asunto, pues nos parece que a lo mejor ya no haya una disponibilidad del sitio, es decir, a lo mejor ya no quieran que se haga ahí. El funcionario garantizó que se tienen segundas opciones en caso de que no permitan la construcción de la celda en la parcela 8990, pero no quiso dar los nombres o la ubicación de los terrenos opcionales. Sin embargo, explicó que mientras se tarde más la seduma en su dictamen, el ayuntamiento tendrá que designar de manera directa quien lleve a cabo la obra. Nosotros estamos listos para licitar, pero también prudente y responsablemente, si fuera el caso, tendríamos que asignarlo. Ricalde Magaña aceptó que queda poco tiempo para que la vida útil de la celda actual caduque y aún no se tiene nada tangible para la construcción del siguiente relleno sanitario. Con imágenes de Germán Espiridión, informo para Notivision, Wendy Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!